La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sentimos correr por las penas, orgullo y labura al ir a jugar Un grito que aflora en el pecho, un sentimiento muy nacional El Rey de Deportes se llama y con la promo podemos cantar La furia por nuestro coraje, azul por el cielo, su universidad Así nos llama la gente que es gente valiente y que sabe triunfar Tenemos el alma de acero Tenemos el alma de acero ¡Y vamos a ganar!